Y ya estando por estos lugares señores estamos nada más y nada menos que el Club Argus Las reservaciones las pueden hacer al 59-32-01-64 Y la dirección de este lugar es Crisantemas, Anzana 146, lote 16, claro, en Ojo de Agua Los amigos del Club Argus ya tienen un ambiente como se pueden dar cuenta, excelente Con la gente bailando y yo ahorita ya me voy a bailar porque este, de veras este ambiente si contagia Club Argus, 26 años ofreciéndote siempre el mejor entretenimiento en Ojo de Agua Visítenlo y hagan sus reservaciones, mientras, mientras regresamos Y bueno yo ya me, aquí metido en la fiesta con, ¿Yahel cómo dices que te llamas? ¡Yahel! ¿Y tú? ¡Pues bien! ¿Cómo se le están pasando chicas? ¡Ay super bien, super bien! ¿Qué te parece el ambiente que ama Club Argus? ¡Ay es como un jugo de gancho! ¿Lo visitan frecuentemente? ¿Andan en la fiesta o qué andan? ¡Sí! ¡Algo! ¿Y tú amiga? ¿De dónde son? Pues yo vengo de Alemania, sí No, pues fíjense ya, una buena visitante alemana, ¿te gusta el ambiente? ¡Sí! ¡Está padre! ¿Y tú amiga? De Colombia ¡De Colombia! ¡Órale! ¿Y qué te parece el ambiente que arma la gente mexicana? Pues super bien, te va a hacer muy, muy divertido Y a ti amiga alemana, ¿qué te parecen los hombres mexicanos como un servivar? No, son super bien ¿Cómo cuál te gusta de aquellos de los que tienes de ese lado? Todos están guapos ¿Hasta el mesero? ¡Hasta el mesero! Bueno, haga la recomendación para la banda para que se venga al Club Argus ¡Muy padre! ¡Darro, te lo recomiendo! ¡Está super bien! ¡Está super bien! ¡Venga! Así que visiten Club Argus Por supuesto, el mejor ambiente y la mejor música solamente en este tipo de lugares Club Argus, 26 años, dándote el mejor entretenimiento Regresamos cámaras y micrófonos ¡Gracias! ¡Gracias!